Con la buena suerte que se acumula en la Suma de los Días, hallamos un milagro en equilibrio, donde un fugitivo encerrado en una habitación enorme se vuelve loco al observar el diablo en los ojos de una dama con moño, la cual presencia la resurrección de los ángeles y los demonios de una ciudad de bestias. Nuestro fugitivo quería volar al cielo concretamente, pero todo se ha vuelto un mundo sin fin. Gracias por ver el video.